Muchachos bienvenidos a Naughty Freaky TV el canal para el amante del cómic que llevas dentro Mi nombre es Italo, el día de hoy continuamos con Dark Devil Si no han visto los capítulos anteriores en la descripción hasta la playlist Antes de iniciar mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso Eric Gutiérrez Muchísimas gracias Eric por haber llegado tan temprano el día de ayer Así muchachos continuamos Retomamos con Electra, ella está rodeada de Bullseyes Además hay muchos rehenes, pero ahora que Mary ha aparecido quizás pueda tener una oportunidad Mary empieza a hacer pequeños incendios alrededor del lugar y los Bullseyes no la toman en serio Creen que ella no va a poder hacer nada en contra de sus pistolas Hasta que de repente una gigantesca explosión sucede Esta es la oportunidad que Electra había estado esperando Ella lanza a su Sai y logra desarmar a uno de los Bullseyes Mientras tanto Mary combate contra otros dos Ella se encuentra aquí porque quiere que los Bullseyes se alejen del alcalde Fisk Al mismo tiempo Electra continúa avanzando en el campo de batalla Pero el Bullseye que ella logró incapacitar ahora ha conseguido refuerzos Electra sabe que debe mantenerse calmada y enfocada Y que no debe perder a ninguno de vista Pero en un pequeño descuido Uno de los Bullseyes le atraviesa el hombro con una daga Pero a pesar de eso Electra sigue luchando Ella no puede permitirse perder Porque si lo hace Tanto ella como Mary estarán muertas Volviendo con Mary, ella sigue combatiendo contra uno de los Bullseye Y logra hacerlo retroceder Este Lester nunca había visto a Mary luchar de esta manera Quizás sea porque ahora está luchando por alguien Pero Bullseye tiene un pequeño secreto para ella Allí afuera escondido hay un Bullseye más Al mismo tiempo Electra le pide por favor a los rehenes que corran Y mientras ellos lo hacen aprovechando la confusión Bullseye solo se enfurece mucho más Pero misteriosamente Las tres copias del villano huyen Electra intenta seguirlos Y por el momento ha perdido de vista a Mary No sabe dónde se encuentra ella Y la necesita Pronto Electra llega a un teatro Sabe que los Bullseye la estaban guiando hasta este lugar También sabe que Bullseye ha perdido la cabeza Y debe tener cuidado Ella ingresa lentamente Y dentro del lugar hay un Bullseye para darle la bienvenida Él ha tomado a dos rehenes Y los ha hecho replicar La vez que Bullseye mató a Electra Para la nueva Daredevil esto es enfermizo No obstante Bullseye le advierte que si da un paso más ellos morirán En este teatro hay dos Bullseye más escondidos Electra sabe que debe mantener a Bullseye hablando Debe distraerlo Así que le pregunta de qué se trata todo esto Él era un psicópata pero nunca tan loco Según Bullseye cuando él se encontraba en Ravencroft Comprendió por qué Daredevil lo vencía siempre Ser el mejor tirador del mundo lo volvía alguien muy predecible Así que hizo que los doctores de Ravencroft trabajaran en su cerebro Ahora no hay nadie que pueda predecir qué es lo que va a hacer después De repente Electra activa el dispositivo que Tony Stark hizo para ella Stark diseñó esta tecnología para Daredevil sin saber que él era ciego Cuando ella junta sus Scythe produce una onda que le da señales de sonar Ahora ella puede ver lo mismo que Daredevil vería normalmente Y sabe exactamente dónde se esconden los otros Bullseye Así que de esta manera acaba con ellos fácilmente Pero debe ser rápida Ahora ya no tiene armas a la mano Y todavía le falta luchar contra el Bullseye original Y Lester tiene un arma Cuando Electra está lo suficientemente cerca Él dispara Pero la rehén que él había tomado lo empuja Dándole la oportunidad a Electra de darle un golpe Ahora Electra solo tiene que hacer que todo esto se ponga a su favor Y sabe exactamente cómo hacerlo Sabe que Bullseye es una persona bastante banal Lester planea matarla con un cuchillo Pero según Electra él no va a poder hacerlo Quizás antes cuando era el mejor tirador del mundo Pero ahora que hay varios Bullseye Él ya no es único Ahora Lester simplemente es una persona patética Estas palabras enfurecen a Bullseye Y en un arranque de locura Le ordena a sus copias que se maten entre ellas Los sonidos de los disparos se escuchan dentro del teatro Y en la confusión el verdadero Lester huye Electra sabe que solo necesita acabar con él Pero antes de ir tras el villano Le agradece a la mujer por salvarle la vida Por un momento nos vamos con Wilson Fisk Él ha llamado a Easy Libris Para hacerle saber que la policía estaba entrando a Hell's Kitchen Pero él les pidió que no lo hicieran Sin embargo Easy puede ver claramente las intenciones de Kingpin Él la ha llamado para otra cosa Según Kingpin él conoce a Easy desde hace mucho tiempo Y a él le gustaría que las cosas se calmen muy pronto Él ya está envejeciendo Y quiere que el caos y la muerte termine Además escuchó que el hijo de Easy Libris dejó el pueblo Y esa es la razón por la cual Wilson Fisk le pide que tenga cuidado Un gobernante sin heredero es un objetivo Wilson le advierte que no debe confiarse Cuando estás en lo más alto de la pirámide El ataque puede llegar de cualquier lado Regresamos con Electra y con Lester Ahora es momento de la confrontación final Pero según Bullseye Electra ha cambiado Es una asesina que ya no asesina Así que le propone volver a los viejos tiempos Y enfrentarse con pistolas Electra está tentada Para ella sería muy fácil disparar Pero Bullseye lo hace primero La bala rebota en distintos lugares Pero antes de que impacte con Electra Ella la desvía y al mismo tiempo dispara en la pierna de Lester Ahora Bullseye sí está enojado Pero antes de que pueda hacer algo Aparece Dark Devil Y lo golpea fuertemente Bullseye cae al suelo Y Matt continúa golpeándolo una y otra vez Hasta que es detenido por Electra Esto se ha terminado O eso es lo que parece La policía se acerca rápidamente al lugar Matt le pide a Kristen que por favor escape Y Electra le recomienda lo mismo a él Sin embargo Matt se ha cansado de correr Él ya no va a escapar La policía llega y le apunta con armas a Dark Devil Mientras tanto el héroe Toma Bullseye y lo entrega Lamentablemente esto no es suficiente Para que la policía confíe en él Un oficial le apunta muy cerca de la cabeza Y en el último momento Del cielo descienden los demás héroes De la ciudad de Nueva York Tony le pregunta al hombre Si es que necesita ayuda para algo Y él rápidamente baja el arma Él argumenta que Dark Devil es un fugitivo Pero según su abogada Es un fugitivo que acaba de entregar pruebas De que la prisión estaba matando a los internos Aún así A la policía no le importa eso Pretenden arrestar a Dark Devil en este instante Sin embargo Spider-Man aparece en frente de ellos No va a dejar que lo arresten Dark Devil acaba de exponer asesinos Dentro del sistema judicial Además Ha capturado un asesino en masa Y eso ha sido solo el día de hoy Peter le pregunta al oficial de policía Que es lo que ha hecho él Y el oficial no puede responder Mientras tanto Ben Grimm conversa con Mr. Fantástico Después de haber visto todo esto Le parece como si estuvieran al borde del abismo Deben tener cuidado Volviendo con Kimping Él es atacado por la espalda Por el último clon de Bullseye que existía Felizmente en ese mismo instante Mary aparece en la habitación Y atraviesa al Bullseye con su katana Sin embargo Cae a través de la ventana junto a él Pero en el último momento Wilson Fisk logra salvarla Tomándolo por la mano Él no comprende Que es lo que Mario estaba haciendo Pero según ella Solo intentaba protegerlo Wilson confiesa Que cuando ella se fue Él estaba furioso Estaba asustado de perderla Él la necesita Para siempre Wilson le propone matrimonio En ese momento Y Mary acepta Muy bien amigos De esta manera concluye este capítulo De Daredevil Creo que por fin vamos a tener A Matt de regreso En el traje de Daredevil Me pregunto Que es lo que iría a hacer Electra Por ahí han informado Que va a tener una miniserie De tres capítulos Me imagino que ella Se iría haciendo Daredevil También O algo parecido No creo que simplemente La regresen a hacer Electra Además hay muchos puntos Inconclusos todavía Sabemos que si viene algo Que tenga que ver con la mano Era para eso Que Electra buscó a Daredevil En primer lugar Pero nos hemos ido Por la super tangente Desde hace bastantes capítulos Esperemos que Ron Regrese a su normalidad Con Daredevil en la cabeza Pero quizás las cosas No sean tan fáciles todavía Recuerden que todavía Tenemos el evento Devil's Rain Que se va acercando Y eso va a cambiar mucho En Nueva York Ya veremos como culmina todo Y ya veremos Que es lo que incita A la furia del Kingpin Puedo predecir Que quizás Mary va a morir Quizás el día de su boda O algo por el estilo Puedo predecirlo Desde este momento Ya veremos Que es lo que Chipsark Tiene para nosotros En el futuro Pero por el momento Muchachos Esto ha sido todo Han estado viendo Notifliki TV Muchísimas gracias Por la preferencia Yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!